Con sinceridad, vibra esta canción Llena de rencor, de amor y amor Ya no pienses más en el que te amó Tu amor, solo viviré por culpa de tu traición Con sentimiento, comisito Así, festejando en muchos días el comienzo del festival de la marinera peruana Aquí en Sonecini Utah, 2010 ¡Gracias por ver el video! 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 un fuerte aplauso Alberto Puertas eventos como estos no salen de la noche a la mañana salen bajo el esfuerzo de personas que se interesan por promover nuestra cultura y por promover los valores de la gente tan linda como es la gente peruana yo quiero proponer un fuerte fuerte aplauso por el trabajo sacrificado con muchos dolores de cabeza Juanita Pauca la apuesta esta noche por favor a ver vamos a hacer un hurro por Juanita por favor 1, 2, 3 ¡Viva Juanita! ¡Eso! Muchas gracias Juanita Buenas noches queridos amigos estoy muy feliz de ver a todos ustedes aquí con nosotros celebrando un año más del concurso de la marinera nacional en este país sobre todo porque nos sentimos honrados de nuestra campeona nacional de la marinera Fanny Vera bienvenida ella por primera vez viene al estado de Utah también a nuestro amigo de tiempo el campeón nacional Chino Terrones y por qué no más y por qué no más a nuestra gran amiga Flor de Bede ella autora de Libro Besos de Marinera quien nos honra con su presencia en este día tan especial quien además es una de nuestras auspiciadoras de este evento muchísimas gracias Flor y a nuestra reina Luis por todo el esfuerzo que ha hecho gracias a todos los colaboradores que han hecho posible este gran evento muchas gracias y sigamos disfrutando gracias señores a ustedes por estar presentes esta noche que dan mucho realce a esta gran actividad de aquí y reiteramos